Soy el Dr. Rafael Fraile, jefe de la unidad de ginecología y obstetricia de Quirón Salud, Alicante. Creemos firmemente en la especialización y el trabajo para dar respuesta y soluciones a la mujer en todas las etapas de su vida. Este grado de preparación no suele ofrecer resultados a nivel clínico, nos ayuda a apoyar a los pacientes también a nivel emocional. A resolver sus dudas y preguntas y establecer vínculos que hacen mucho más llevadero cualquier tratamiento.